Hola, soy Yuli Aldana, médica especialista en medicina estética y biológica y hoy te quiero hablar un poco del baby botox que genera mucha confusión con el botox. ¿Qué es el baby botox? Sabemos que baby viene de la palabra en inglés bebé, que es como una comparación a pequeño, es decir, es como un botox pequeño. ¿Qué significa esto? Que vamos a colocar dosis más pequeñas a la de un botox tradicional, es decir, en estas pacientes, por ejemplo, llamaduras que tienen muchas líneas de expresión, requieren un botox pleno, es decir, la ampolla completa. Para pacientes que son más jóvenes, que hasta ahora están empezando a salir estas líneas de expresión, pues se requieren menos cantidades de botox, que es donde entra nuestro baby botox, para esas pequeñas líneas que empezaron a salir, que también están babies, que están recién nacidas esas líneas. Entonces, ahí es donde vamos a aplicar estas pequeñas cantidades de la toxina botulínica. Obviamente, su costo es mucho menor que un botox pleno, porque vamos a gastar menos cantidades de toxina. Entonces, ¿para qué sitios nos ayuda? Por ejemplo, para las líneas del entrecejo, que son dos líneas pequeñas, nos ayudan la sonrisa gingival, que requieren dos posturas, dos punciones de pequeñas dosis de botox, entonces aquí nos aplica el baby botox. Y pues en mi consultorio realizamos este procedimiento de baby botox para estas líneas que hasta ahora están saliendo y son, obviamente, menos cantidad. Te invito para que me sigas en mis diferentes redes sociales como DRA, Yuli Aldana, a que te suscribas a mi canal, le des me gusta a este video y lo compartas.